Pues bueno, durante un mes tuvimos oficina compartida con Gabo, wherever tomorrow Desafortunadamente antes de que pudiéramos mostrárselas, llegó el terremoto, dejó el edificio agrietado y no podemos volver, tampoco podemos trabajar en mi depa porque enfrente se derrumbó un edificio y es zona de peligro, entonces Gabo ha sido buen amigo y nos ha dejado quedarnos a dormir unas noches aquí en su depa, creo yo que le hace como bien a su corazón, lo hace feliz ayudarnos Estoy hasta la madre de estos güeyes, o sea, 10 días al principio pues está chistosón que los vea pero ya la pinche cara los veo todo el día Edgar güey, ayúdame Venga, venga, venga Venga, venga, muchas gracias A ver, va, 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 va Ahí está, ¿no? ¿Aquí? Un poco Espérate que... Aquí Ahí está Mucho placer, Gabo Gabo, compa, güey Disculpen el maestro, Cristian Sí, soy yo Mira, acomódate aquí y ya enseguida empiezo, ¿va? Ok Pásame silla, Edgad Ah, mira, pues siéntate Gabo, güey, 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 güey Que me afectas un poco la creatividad Que me estén respirando a un lado Chale Pues ahora que nos quedamos sin oficina Pues tuve que despedir al niño que trabajaba para mí Pues la verdad ya no me salían las cuentas Pero le pagabas cinco pesos, Kenny O sea, sí, pero pues... O sea, ¿dónde lo meto aquí, güey? ¿Dónde, güey? Lo que más me duele es de que pues ahora yo voy a tener que hacer el papeleo que hace el niño Kenny La factura, te la encargo ¿Va? Para pagar Sí Santi La factura, porfa Sí, amo Kenny Gracias Ahora que estamos en casa de Gabo Pues hemos buscado todos dónde instalarnos, ¿no? Yo quise poner una cabina de audio Y busqué el baño Pero Orlando ya lo tiene para su oficina ¿Qué tranza, Orlando? ¿Qué tranza? Vamos a ocupar, porfa, para el siguiente sketch Un paquete de servilletas Una, ajá Una pokebola que sea como de agua Y un sombrero de charro, porfa ¿Va? ¿Para cuándo es? Ya sabes, Orlando Para hoy ¿Por qué? Ese es nuevo Claro, pues, te encargo Y bájale, güey, que apesta bien feo Una puta oficina, mi amor No está ya con la puta necesidad de hacer aquí, cabrón Bueno, ¿dónde está mi chamarra? ¿Dónde la dejé? ¿Te molesto, Gabo? Gracias Qué grosero Fer, no vayas a entrar aquí Ya, o sea, ya Hoy ya es el límite Les voy a decir hoy Es más, ni con fe me dejan dormir a gusto Mi amor Mi amor, buenos días, bebé Buenos días Oigan, ¿podrían no hacer tanto ruido, por favor? Me dormí ayer a las 4 de la mañana editando tu video Porfa, ¿no? Perdón, 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 perdón Gracias, gracias Oye, ¿me puedes pasar el agüita, por favor? Me puse el agua Ya, no me te quedas Gracias, gracias Gracias, Gabo Son un amor para mí Muchas gracias Oye, Gabo Estábamos pensando ¿Qué tal si ya se quedara aquí la oficina de fijo? Y te ahorras una renta En tu depa, nada más, y ya Sí Jamás Está bueno porque, mira, ya no nos tendríamos que llevar las compus Las cámaras y la ropa que trajimos Y además, Cristian ya hizo gelatinas Ni modo que se las lleve Sí, ¿verdad? Que qué tonto sería, ¿no? Así O sea, primero me corto un brazo, una pierna o algo Antes de que mi depa sea la oficina Aparte están buenas, wey Nadie las podría hacer mejor Exacto Uy, por cierto, te presento a Dakia Dakia Le Fay Así aparece en Instagram Chécala Es bailarina profesional Es química Vende tamales Y pues me va a estar apoyando Entonces Pues la vas a ver aquí seguido, digo Para que se conozcan Ah, voy por tus maletas ¿Qué? O sea, ¿va a venir? Sí, porque pues ella me está apoyando ahora Con esto de que soy dibujante profesional Necesito una modelo El tiempo completo que esté aquí Te quería pedir un favor ¿Me prestas tu cama para usarla de fondo? Ah, está buena, wey Sí Fede, ¿te puedes quitar? Pues yo digo que tarde o temprano Gabo va a aceptar que su departamento Sea la nueva oficina Digo, todos ya nos superacomodamos Entonces no creo que siga diciendo que no Pero pues por si acaso Yo ya le estoy preparando un contrato Con el que pues no nos va a poder decir que no Ya se fregó A ver, ya casi está el contrato para Gabo De que pues la oficina sea aquí ¿Pero quieren agregarle algo más? Sí, sí, sí Dile, dile que Gabo me tiene que ayudar con Gumi O tirar paro Sí, es buena, wey Ponle que los viernes tienen que ser viernes de tacos No, wey, ¿sabes qué? Ponle Ponle que le tenga que ayudar a mi tío a abrir otra sucursal de la posorería, wey Ah, huevo Pero más cerca, sí, está bueno, wey Que sea aquí mismo, en el depa, las sucursales Está buena Que Omar sea la botarga, wey Ah, está bueno, wey No puedes, no No puedes obligar a Omar con ese contrato a que sea la botarga, o sí Pero es pendejo también, le damos otro Ah, huevo, sí, eso sí Al fin firma todo el pendejo Yo veo a Gabo como con ganas de comprar una casa para que ya vivamos todos ahí y ahí mismo trabajemos, ¿sabes? Se nota muy contento Creo que esta nueva etapa le está gustando y lo sacamos de esa depresión en la que estaba Pasó mis hermanazos del alma, ¿cómo están? Oigan, vengo de un albergue que tiene todo, o sea, todo Internet, luz, agua caliente, a veces hasta dan sushi, ¿no? O sea, está súper bien ahí, no sé si quieran Lo único que tienen que hacer es dejar sus nombres, los anotan y listo Yo estoy chido con el agua fría de tu regadera, digo, yo desde siempre me bañé así, entonces no tengo pedo Pero igual ya hace un instant story para que la gente que sí lo ocupa sepa, bro Pero, pues está bueno allá y no tienen que estar todos amontonadotes como aquí ¿No se te hace abusivo? O sea, nosotros que sí tenemos ir ahí Opino lo mismo que Christian ¡Gabo, mi sándwich! Ahí te lo hago Me rindo, o sea, no sé qué hacer Gabo, ¿le das un autógrafo a mi hermanito? Sí, güey Oye, pero para que tenga, o sea, sentido de pertenencia, fan, talento Podría no ser tu autógrafo, así el que das, sino algo más personal ¿Cómo qué? Como la que tienes en tu INE, porque ves que se ve más bonita O sea, de mi identificación, como la oficial Ajá, esa mira Ajá, digo, porque se va a sentir como que más cercano a ti, ¿sí? Va, gracias, Gabo Lo firmo y ni siquiera pregó todo No es cierto, güey Güey, estoy tranquilo, güey, grabar esto, no es Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Pendejo quién? Kenny, güey Ah, sí Sí, güey Y que, pues, qué cagado, ¿no? Que, como que algo firmé otra vez Y, pues, que la oficina ya es mi depa ¿Qué onda? Fer Fer ¿Qué? ¿Te puedo decir algo, no te enoja? ¿Qué pasó? Pues, creo que la cagué, porque Que, ya es la oficina esto, porque firmé algo Ay, no, otra vez, Gabriel Ya sé, estoy bien pendejo, pero ¿No sabías leer? Sí sé leer, pero Igual contratos, ¿no? ¿Y quién lo hizo, el contrato? Creo que yo ¡Gracias por ver el video!